Hoy estamos recorriendo algunos frentes de obra que tenemos. Estuvimos en Barrio Recreo, allí en las calles Eudulio Varela, toda la zona allí a París y Sarabia antes de Rondó, que es donde estamos haciendo obras de cordón cuneta, y terminando toda la urbanización en ese tramo de recreo, porque ahora vienen otras etapas, y ya la semana que viene empezamos Maximiliano Luz también. Después anduvimos recorriendo toda la zona allí de Progreso, en el entorno de Presidente Giró, de las viviendas de Tres Cruces, que también estamos con dos intervenciones allí, de asfalto, lo que comúnmente la gente conoce allí, el Presidente Giró al Norte, con el barrio Guadalupe, que es parte del barrio Progreso, se está haciendo asfalto, y también en el entorno allí de las viviendas municipales, allí en lo que también se llaman las viviendas de la canilla antes de Tres Cruces. Y ahora estamos aquí en el Cerro del Marco, donde estamos terminando una intervención que habíamos empezado allá por el mes de agosto, con seis cuadras más de cordón cuneta, dentro de las 46 que vamos a hacer ahora en estos días, y que complementan toda la trama urbana acá en esta zona. Después aquí también vamos a hacer, en esta misma zona, Carámbula, Figueroa, desde Ancina hasta el Cerro del Marco, vamos a hacer la calle Reiles, en un tramo, vamos a hacer en el barrio Misiones toda la calle Tabobá, que ya se empezó, vamos a hacer la calle Aristegui, en Rivera Chico, desde la línea de Visoria hasta París y Sarabia, que creo que fue ya bastante anunciado. Así que ahora estamos en pleno proceso de ese trabajo, que calculo que en 10, 12 días ya debería estar terminado, y continuamos con toda la obra de urbanización en los barrios más suburbanos, más periféricos, como son La Pedrera, Barrio Vicio, Barrio Rampla, bueno, en La Virgencita que estuvimos haciendo, estamos en Manduví, estamos en Santa Isabel, así que digamos, con una cantidad de tareas que nos permitirán o avizoran que podamos completar lo que veníamos planificando, de que hasta el final de la administración, o sea, en julio del 2020, podamos tener prácticamente el 100% de las calles de la ciudad de Rivera urbanizadas, que eso es un poco la meta que tenemos. Llegaron, gracias a Dios llegaron. Ahora solo esperar que queden pronto y disfrutar la calle, porque era imposible andar día de lluvia acá. Estamos muy alegres en las 42 viviendas, que somos bien pocos, estábamos esperando ansiosamente, y bueno, en este momento llegó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!